Dos mujeres ocupándose de la comida, una será tentada, pero ahora se quedará atrás. Os invito a ser ese hombre, que no se quedará atrás. Ser ejemplar. Estoy aquí. Cambio de posición. Cierda, sus muertos. Habrá que pedir ayuda. Matadlos a todos. Venga al infierno, santa, vayas. ¿Ha llegado? Voy a moverme. No sería la primera vez. Hace un tiempo, un pecador discutió con él. ¿Eh? ¿Eh? Mira, mira, mira qué... ¡Ah! 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 ¡Fuera tenga! ¡No erailleros! ¡No queda! ¡No queda! ¡No queda! ¡Suscríbete al canal!